hola amigos vamos a aprender a dibujar al spider skin escrito y entonces vamos a hacer un círculo para hacer la cabeza no importa si no nos queda tan redondo estamos haciendo como el por ciento ahora vamos a hacer los ojos son muy grandes los tiene bastante importados digamos vamos a hacer la nariz de los personajes más conocidos el sanitario araña personaje un poco aterrador, bueno en realidad casi todos son aterradoras pero este tiene una sonrisa bastante aterradora es como si estuviéramos haciendo un tapabocas ahora vamos a hacer los dientes en esta parte y los dientes inferiores el escalvo y las orejas y sobresale un poquito la sonrisa ahora vamos a hacer el mentón listo ahorita si vamos con mi cuerpo vamos a hacer el sanitario de donde esta sacando la cabeza es bastante sencillo el sanitario porque no tiene tapa ni tanque y vamos a hacer aquí como un soporte una plataforma que tiene y ahora vamos a hacerle las grandes patas y ahora vamos a hacerle las grandes patas las largas y delgadas patas que tiene antes de continuar espero les guste amigos y me apoyen con un gran me gusta muchos muchos likes para que youtube comparte este video con muchos mas de amigos y ahora vamos a hacerle las patas y ahora vamos a hacerle las patas esto vamos a hacerle las patas vamos a hacerle las patas tiene un total de tres patas así que bueno pongan en los comentarios hay otros personajes que no me acuerdo en este momento los nombres por ejemplo los cameraman o facecan los hombres cámara ahí tenemos otros personajes que podemos dibujar por cierto no he hecho ningún todavía cameraman solo he hecho escribir y toilet y ahora vamos a hacer la tercera pata que va en la parte de atrás aquí en la parte de atrás tiene algo que no sé que es como si fuera como una especie de antena la verdad en las imágenes que busquen no se ve muy bien pero vamos a hacerselo aquí en esta parte otra cosa muy importante que me gustaba es que tiene aquí en la parte inferior tiene como un arma como una ametralladora con las que atacan a sus víctimas estoy ahora así como no siempre con el marcado con los lados en línea toda la parte de afuera de nuestro escribir y toilet y luego vamos a borrar todos los trazos que hicimos con lápiz y luego vamos a borrar todos los trazos que hicimos con el marcado y luego vamos a borrar todos los trazos que hicimos con el marcado y luego vamos a borrar todos los trazos que hicimos con el marcado y luego vamos a borrar todos los trazos que hicimos con el marcado y luego vamos a borrar todos los trazos que hicimos con el marcado y luego vamos a borrar todos los trazos que hicimos con el marcado y luego vamos a borrar todos los trazos que hicimos con el marcado Listo amigos, hemos terminado con el Spyder Skiddy Toilet, quedó bastante cool, el sanitario y este fue el primer Skiddy Toilet que hice, que no sé cómo se llama, este es como el normal, el primero que salió y este es el Toilet Boss, el líder de los Skiddy Toilet y este es Wally de Welcome Home, este es un artista comenten si quieren que haga más personajes de Welcome Home, Listo amigos recuerden que si les gustó este vídeo, si les gustó, si les gustan los Skiddy Toilet, denle un gran me gusta, muchos likes para que YouTube comparta este vídeo con más de amigos, en la manera en la que ustedes me puedan apoyar, así que por acá les voy a dejar la colección con todos los Skiddy Toilet que he hecho y por acá les dejo un vídeo que es cómo dibujar al Toilet Boss nos vemos en el próximo vídeo, bye tío amigos